Armado de hormigón Estribos Se conoce como armadura a la estructura compuesta por varillas corrugadas y estribos corrugados o lisos. Una buena armadura asegura la resistencia del hormigón. Es importante doblar los extremos de los estribos en forma de ganchos a 45 grados. Si no se doblan hacia adentro, podrían abrirse en caso de terremoto. Los ganchos de los estribos en una armadura deben ir de forma alternada. Espaciado de estribos Los estribos deben colocarse en distancias uniformes. A 50 centímetros de los puntos de intersección de columnas de amarre y vigas de amarre, la distancia entre los estribos debe disminuir a la mitad. Traslapes Es importante que todas las varillas, verticales y horizontales, se superpongan por lo menos 60 veces el diámetro de la varilla. A esta superposición se la conoce como traslape y asegura una correcta transmisión de las fuerzas de tracción. Vigas de amarre Conexión en L Las varillas deben superponerse como se entrecruzan los dedos de ambas manos. Esto es, siempre desde el interior hacia el exterior. Además, se debe poner una varilla adicional en la esquina externa. Vigas de amarre Conexión en T Las varillas de conexión no deben doblarse nunca hacia el interior de la canastilla. Siempre deben pasar por el exterior. Conexión de la columna de amarre a la viga de amarre En el último piso, se debe doblar las varillas verticales de la columna hacia la viga de amarre. Respetando siempre el traslape de las varillas. Conexión de la 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 Conexión de